hola como estan te saluda maria hoy en este día te quiero presentar como yo me preparo mi calúa una bebida refrescante rica y sabrosa y pues te voy a mostrar aquí tengo leche leche de galón entera no es de dieta eso me refiero que es entera tengo mucho hielo tengo aquí pues leche tanteando la que yo me voy a tomar y aquí tengo endulzante mira este endulzante es el que le voy a agregar un poquito no se necesita mucho no más poquito verdad y pues así me gusta preparar mi caloa así no tanto es como una cucharadita y también le voy a agregar un poquito de café no tengo aquí mi cuchara pero pero más o menos ok yo voy a usar este café es un café hay nomás poquito no le eches tanto como media cucharadita era hasta porque pues no voy a hacer un café así era yo tengo una receta de café helado que si la prueban me van a decir ay maria que bárbara si me olvido agarrar mi cuchara por eso estoy usando esto ok pero bátalo por favor porque se tiene que deshacer bien el café ok ya le voy a agregar la caloa la caloa pues la que tú quieras a mí me gusta que sepas porque la caloa no es tan fuerte no es tan fuerte ok y así te vas a saborear una bebida refrescante super 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 deliciosa yo aquí tengo para dos personas para dos personas ok y así que la quieres tomarte solo pues eso ya 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 depende de ti ok bate que bate y pues ya está bien heladita dejen tapar mi mi café disculpen esta movedera porque estoy tomando vídeo con una mano y con la otra ando preparando acuérdense que usen es café esta bebida endulzante ya te enseñe lo que contiene y mi calor ok no te imaginas lo delicioso que esta ok super 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 buena de verdad de verdad de corazón se los digo sabe super buena y yo pues no estoy promocionando nada nada ni nada no más te quiero mostrar lo delicioso que sabe yo voy a agarrar aquí un vasito chiquito para probarlo mira aquí la voy a probar en esta tacita ok vamos a ver mmm que delicioso miren que bonita ay hijo de la mañana mmm que barbaridad no se lo pueden imaginar lo super super delicioso que queda hagan esta bebida se las recomiendo calúa con café ok mmm mmm esta me puede durar hasta todo el santo día así de rica si la meto al refrigerador ok pero yo me voy a tomar unas dos tacitas nada más y voy a ver quién más le gustaría un traguito que rica verdad rica 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 ahí verás si la quieres hacer también tengo en mi canal otra bebida de café super deliciosa búscala te va a encantar yo sé lo que te digo cocinando con maria sb adiós no 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 no